Raquel Méndez, primero el clima. Carlos, revisamos las condiciones meteorológicas para ver que sigue el frente frío número 44, débil, solo dejando algo de nubosidad, pues se asocia a este canal de bajas presiones, como podemos ver el norte del país con nublados, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sobre todo en Coahuila se espera ligera precipitación. Y hacia el sur y la península de Yucatán tenemos este evento denominado Surada, que ocurre cuando hay un evento así, las temperaturas tienden a elevarse y estará soplando también fuerte el viento. En el noroeste del país, esas temperaturas que se niegan a subir hay que cargar con un paraguas, si usted vive en Tijuana, 18 grados en tiros, tiempo seco en contraste para Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua con 31 grados, Durango a los 30, Mazatlán que se va a los 32 y en La Paz van a tener largos periodos de sol y 32 grados en tiros. Tiempo seco, pero el viento continúa soplando por el paso del frente frío, ya el número 44 en Saltillo, en Torreón, con 34 grados en tiros, algo de nubosidad para Monterrey, también 34, nublados parciales en Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico con 30, mientras en San Luis Potosí alcanzarán los 32 grados en tiros. ¿Qué va a ocurrir en este sector hoy? Hay que usar poca ropa, pues va a prevalecer la temperatura elevada, sobre todo el neón con 34, aguas calientes 31, han tenido días de mucho calor en Guadalajara, va a continuar esa condición. El tiempo seco para Querétaro, Pachuca y Tlaxcala, 24 y hasta 27 grados en tiros. Aquí en la Ciudad de México, amanemos a 17, nos vamos a los 29, hemos tenido chipichipi, vamos a continuar con esa condición, lo mismo para Toluca y para Puebla, mientras en Acapulco van a llegar a los 30 grados en tiros, sureste del país, con calor, Mérida hasta los 38 grados en tiros, lluvias ligeras en Cancún y en Cozumel, tiempo seco para el puerto de Veracruz, Tuxta Gutiérrez hoy llega a los 38, Carlos. Este fue el reporte del tiempo. Gracias Raquel.